Deja ¿Vas a dejar sí o no? Deja hijo, deja Deja Dije que dejaras hijo Buenas tardes, buenas tardes amigas Hola Xavi Verónica Ramírez Josie ¿Cómo están amigas? Buenas tardes Lilia Becerra Adriana, hola Hermosas, Patti Barreto ¿Cómo estás hermosa? Maribel Villanueva, ¿Cómo estás? Buenas tardes Pues aquí, cocinando un poquito ¿Cómo están abuelita dulce? Hola corazón, ¿Cómo estás? Bueno, pues aquí les voy a enseñar Que estoy cocinando Ya ven que Ayer hice carnita Hice carnita dorada, ¿Verdad? Asadita Y este, me quedó poquita Dije, pues la voy a hacer La voy a hacer Con no palitos Que corté de mi árbol Deja No te españen Muy maldito Alejandro González Buenas tardes Amigo, ¿Cómo estás? Alejandra Serafín Mira, mija Estoy haciendo Carnita doradita Con Aquí ya piqué Cebollita Chile verde De un poquito Picocito Se llama Chile serrano Y Chile de campana También Jitomate Y voy a picar La cebolla Y por supuesto Pues aquí tengo Mis Nopales Hoy corté Hoy corté unos Nopalitos De ahí De mis Nopales Que tengo Allá Fuera De Millarda Pero me Dio Una Enjuatada Tremenda Tere ¿Cómo está? Carmelita Buenas tardes Ya le dejé Su like Que gusto verla ¿Cómo está su mami? Y la chaparrita Saludos de Monterrey Nuevo León Hola Amiga Tere Pues mi mami Está bien En lo que cabe Y este Y este Y gracias Por saludar A mi mami Aquí estamos Hoy Hola Carmelita Buenas tardes Feliz Tarde Hola Ana Ramos Hola Perlita Saludos Abuelita Bella María Espinosa Hola Adriana Uh Que rico Los nopalitos Amiga Pues aquí Estamos Dorando La carnita Aquí A mi carnita Ya le puse Sazoncito Le puse Un sazoncito Bien rico Y la carnita Ya está Dorada Bien Y ayer hice Hice Macarroni Con crema Y cilantro Cebollita Está tan rico Nomás quedó Bien poquito Deja hijo Yo aquí Ya le voy A poner Mis nopales Porque ya La carnita Está doradita Le puse Los nopalitos Le voy A poner Lo que Ya piqué Voy a usar Otra cuchara Porque esta No me ayuda Y yo creo Que piqué Mucho Tomate Pero nomás Le voy A poner Un poco Miren No Se lo voy A poner Todo Para que Salga Bien Rojito Bueno Nada más Le voy A poner El cilantro Voy A sacar Su tapadera Una Enjuagadita A Tabla ¿Cómo Están Preciosas ¿Cómo Están? ¿Cómo Amanecieron El día De hoy? Hola Juliana Hola Juliana Hola Juliana Hola Juliana Quiero que sepan que ahora en la marqueta estaban poniendo un cilantro muy bueno, grandote y bien tiernito, que hay a veces que esta tan chiquita que no se puede limpicar. ¿Qué estás haciendo, babe? Te abro la puerta, ahí voy. Ahí está. Ok. 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 Sofía García, ¿cómo estás? Le puse el cilantro. Y lo voy a dejar queso. Aguadre poquito con el agua. Mientras, pues vamos cosicando un poquito. Y lo voy a dejar. Y lo voy a dejar. ¿No estás allí? Oh. Eso está sucio. No te lo voy a echar a la boca, ¿eh? ¿Ok? El camelito que no se ha querido dormir. Anda de travieso. Gracias, Ana Ramos. Gracias, María Espinosa. Miren, les voy a enseñar cómo amaneció hoy aquí con el sol. Es que te digo, amigas, que estamos... El tiempo está medio loco, miren. Acá está caliente afuera. Ya anduve regando el sacatito porque... Quiero que hagas un poquito como vamos a poner la alberca. Este, quiero... Quiero este... Que me crezca el sacatito para que no metan la tierra a la alberca. Y, pues, ahí encontramos atrás esa sombrita y dijimos, pues, hay que ponerla. Pues, la pusimos en lugar de que esté ahí nomás tirada. La íbamos a echar a la basura, pero nos sirvió de algo. Carmelo, ¿qué andas haciendo? ¿Eh? No, tú no puedes pegar eso, hijo. Anda queriendo pegar al microwave. Y, este... Y, pues, nada, amigas. Aquí andamos, este... Esta yarda, amiga, no me dura nada limpia, miren. Ahorita tengo aquí limpio, pero es que lleguen las chicuelas. No me dura limpio. Les voy a enseñar un poquito cómo tengo mi... Miren. Esta es mi pitahaya. En México le decimos pitahaya. Aquí no sé cómo le dicen dragon, quién sabe qué. Y creo yo que esta de aquí es una frutita que vaya dando, miren. Pienso que es eso. Pero, pero también pienso que a lo mejor es un retoñito de la... No sé. Como yo no conozco esta planta, yo no puedo decirles. Bien. Y aquí sembré pepinos hasta allá. Y... No miren esa planta, por favor. Y aquí esta es esta cola de caballo que es muy buena para los riñones. Y esta de aquí son fresas, miren. Aquí tiene una fresita que va dando, miren. Y mis tomates que acabo de sembrar, ojalá y se me den, amigas. ¡Deja, hijo! Y aquí este... Tengo calabazas que acabo de plantar, ya van bonitas ahí. ¡Deja! ¡Deja! ¡No hagas eso! Se va a caer. ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! Y les voy a enseñar mi árbol de... Es este un árbol de... ¿Cómo se llama? De Durazno. Aquí lleva ya una frutita, miren. No sé si la alcanzan a ver. Ahí está. Y ya está. Esta planta me la dio el dueño de la casa. Dicen que es muy bueno para la nemia y no sé qué tantas cosas. Y aquí tengo un montón de chilitos que acabo de plantar. A ver si se me dan. Me dijeron que esto era muy bueno. El romero este es muy bueno para la... La mala vibra. Pero, a ver. Aquí tengo, miren. Tomates. Y esas plantas que están allá abajo son este... ¿Cómo se llaman? Melones. Melón chino. Y tomates. Y por ahí tengo ya más arbolitos. Entonces, quise enseñarles un poquito algo de algo así. Porque han dado un poquito muy motivada en... Todo esto quiero que crezca Zacate, miren. Y allí donde está toda esa rueda es donde va la alberca. Por eso es que allí no hay Zacate. Porque siempre ponemos la alberca allí. Y mis pájaros. Mis cacatúas. A veces no se corta, eh. Aquí están mis cacatúas, miren. Ya tengo algunas echadas allí adentro de la casita. Por eso están aquellos muy pegaditos allí. Tengo que son nueve. Nueve cacatúas. Amarillitas. Alejandro, tengo ganas de un cotorro. Pero lo quiero agarrar chiquito. Para enseñarlo a hablar. Y esas son mis cacatúas. ¿Cómo ven, amigas? Las otras por ahí están escondidas. Son ocho. Nueve. Son nueve las que tengo. Y este... ¡Vente, hijo! ¡Germelito! ¡Vámonos, hijo! ¡Vente! ¿Cómo ven, amigas? Y está bien rico acá afuera. Está un poquito calientito, pero está... Está... Y mis nopales, miren. Hace una semana, les hice una cortadera. ¿Saben por qué, amigas? Porque mis nopales se me están, este... No sé, como que les pegó, este... Una plaga. Y como que lo secó muy feo. ¿Ven cómo está así como... Café, ese es porque se me secaron. Y ya los iba a cortar, pero me dijeron, ¡No, déjalos así! Pero ya los miré que estaban echando nopalitos y ya no los quise cortar. Ya, Perla, ya estoy muchísimo mejor, mija. Con esas cucharadas que me he estado tomando, ¡Uy! Estoy súper bien. O sea, pues no bien, bien, pero sí ya... Ya estoy mucho, muchísimo mejor. ¡Carmelo! ¡Ven! Ahí te va a salir la culebra. Alejandra... Sí, mija. Este, lo puse ahí en esa maceta, pero sí lo voy a poner allá enfrente. Y ya nomás me hace falta comprar, este, la ruda. Yo tenía antes mucha ruda, pero me... Era tanta la envidia que todo me la secaron. Toda, toda me la secaron. Y me quedé sin ninguna. Sí, gracias, Perla. Gracias a Dios, estoy mucho mejor. ¡Carmelo! ¡Carmelo! Ya me voy. Ahí te quedas. Vente, pues. Vente, mi amor. No, acá hay enfrente, acá hay car. Acá hay enfrente. ¡Gíralo! Ven, Melito. Miren. Las voy a poner poquito aquí para... Trae a mi chiquito. Que vean las picaturas. ¿Te quieres ir a dormir? Entonces, vente, pues. ¿Qué no ves que está mojado? Mira. Mira, está mojado. ¡Lezco! Está mojado y te vas a ensuciar tus calcetines. Ok, ok. ¡Lezco! Tus calcetines están sucios. Ya te los ensuciaste. Hola, Marisela. Hola, Texas. ¿Cómo estás, hermosa? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo va la fritanga? ¿Se ensuciate los calcetines? ¿Cómo va la fritanga? ¡Mamá! ¡Auch! ¿Eh? ¡Auch! Quítatelos. Ok, mamá. Bueno. Pues yo le voy a poner poquito consomé. Porque a mí me gusta mucho como le dan sabor al consomé. Dicen que es que es muy malo usar eso. Pero es muy sabroso, pues. ¿A mamá, pi? ¿What? ¿Ya mamá, pi? ¿Ya? ¿Tienes calor? No. ¿No quieres agüita? Agüita, ya. ¿Sí? Ahí está en la mesa, el agua. Allá afuera está caliente, ¿verdad? ¿Sí? Ya, sí. Está caliente afuera, mi bebé. Bueno. A ver, vamos a ver. Hola, Kenya. ¿Cómo estás, amiga? Pues, Elizabeth, hoy le tocó ir al dentista. A ver qué. A ver qué le dicen de su, de su muela. Ojalá y se la pudieran quitar. La muela. La muela, no. La muela, no. Ah, no, brilla. La muela. La muela. La muela. La muela. La muela. La muela. Ja, 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 ja. La muela. La muela. ¿No sabes decir muela? La muela. No. Gracias, Texas Y sí, Perla Ojalá ya le saquen su muela Para que ya pueda descansar Porque a ella le duele mucho su muela Todos los días le duele Gracias, María Espinosa Es un niño encantador Quiero que sepas, mija Hola, Dulce Dulce La verde ¿Qué? La muela La muela Pues Elizabeth me trajo un cafecito De ahí del jacket No está tan bueno, pero ¿Cómo te voy? Pues nada Estoy haciendo de comer Estoy haciendo de comer Miren amigas Miren amigas Cómo se ve Deja, deja, deja Quiero que vean cómo se ve Mis nopalitos Mis nopalitos Mis nopalitos Que estoy Deja, Carmelo Que estoy haciendo con la Los nopalitos Ya nomás Voy a hacer una sopita de arroz Para acompañar Esos nopalitos Con unos frijolitos De la olla Y pues Arroz Arroz ¿Cómo ven? Amigas 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 ¿What? A ver Edith Edith Mesa Hola Carmelita Buenas tardes Que ricos nopales Si Edith También ricos Perlas Y los nopales Son deliciosos Y tienen mucho Nutrientes ¿Qué? ¿Qué? Antes de eso Con no estar bien ¿Dónde estaba eso? En mi cuatro Yo no sé Si eso sirva todavía No ¿Ya no sirve? No Ok Dámelo para acá Eww ¿De cuándo es? Eww Es café Berenice Hola Carmelita Hermosa Saludos Y bendiciones Gracias Berenice También Dios te bendiga A ti Y a tu familia Deja hijo Gracias Berenice Gracias por tu Gracias Gracias chula Pues si amigas Este A Elizabeth Quería que hiciera Hoy unas Unas alitas A lo mejor Le hago Unas alitas A ella Porque ya saben Que ella Esta de antojo En salsa verde Y arroz Que rico Amiga Voy a sacar Los Wills Hasta para allá Porque ella Va a querer Wills So voy A sacárselos La bolsa Para que Se acabó Ahorita En dos por tres Se descongela Bien Vamos a probar A ver Si le hace falta Sabecita Tan perfecto No le hace falta Sal No le hace falta Nada Y esto Ya estuvo Bien Yo la tapo La apago Hey Que estas diciendo La apago Y Yo lo que voy a hacer ¿Qué? te lavo las manos la otra mi niño que se quiere lavar las manos uy que rico lentejas berenice muy buenas hola rosa muñoz no perlita no lo hice no hice el caldito pero este lo que pasa que se me pasó este ahí déjala lo que pasa es que se me olvidó y puse a congelar la carne y pues ya ya no la descongele ya me dio flojera amelia mendoza hola bella señora saludos desde desde dalas texas que rico los nopalitos ay yo hice gorditas con nopales bendiciones uy que rico las gorditas miren dije que la pusieras ahí déjenme decirles a mí me encantan las gorditas de camarones con nopales pero que creen que aquí en la casa nadie nadie se las come más que yo nadie ni siquiera mi esposo le gustan a él no le gustan las tortas de camarón claudia martínez hola hermosa buenas tardes y pues hay varias cosas que me tengo que aguantar porque pues aquí a mis hijos no les gusta y luego pues nada más para hacer para mí pues no cuando voy con mi suegra cuando voy con mi suegra ella a veces hace lo que yo no he comido por varios días pues tiempo y me dice andame hija vente a comer pues sí sí como porque es algo que sí me gustó ah 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 oh joy bell hola joy bell como estás Ana López no fíjate que todavía no he hecho una tinga pero ahora que ya viene el calor yo voy a hacer una tinga este ah voy a hacer una tinga como yo este me la comí una vez movie ya ahorita voy una vez este una una sola vez he hecho yo este tinga pero yo la hice diferente y yo he visto que la otra vez me metí para hacer una tinga en el youtube y que creen que que no es la tinga que yo este había hecho y y este pero yo la yo la hago diferente o sea yo la hice diferente y mucha gente la hace como con pollo y luego le pone chile chipotle y no sé que que este las así como pues como en salsita o así en bar no sé como pero yo la he hecho muy diferente yo lo que la he hecho les voy a decir como la hice una vez la hice agarre la carne de res la puse a cocer bien cocidita con hojas de laurel clavos y pimienta le puse dos cuantos fueron dos o tres ajos le puse salecita y la puse hervir y ya que estaba bien hervidita ya que está bien blandita bien suavista que se desplazaba solita ya la saqué y la empecé a picar en cuadritos y ya que la tenía bien picadita en cuadritos la puse en el en el molde donde iba a ser y ahí le puse le puse repollo bien menudito 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 le puse rábanos le puse cilantro jitomate chile verdes le puse pepino ah que más le puse cebollita le puse de la cebollita morada este y y que más no me acuerdo que otra cosa por eso las piqué bien picaditas menuditas y luego le puse este al limón y al último le puse queso fresco en cuadritos chiquitos ay amigas que cosa más buena en tostadas hemos dado una comida quiero que sepan que no quedó ni nada pensé que no les iba a gustar a mis hijos y si le gusta les gustó maricela carmelita así me pasa a mí también a mí me mi familia no le gusta nada pues sí suban esos live gracias eso se oye muy bien carmelita perla eso sabe bien rico sabe bien rico es como una ensalada fresca como es como para el tiempo del calor que está haciendo calor este se antoja mucho esa y primeramente dios lo voy a hacer van a ver la voy a hacer ahora que ya este empieza el calor ya porque ya ven que cuando hace mucha calor no se le antoja uno las cosas no pues es más casi ni la comida se enoja entonces como una ensalada sí está buena porque así con tostaditas con tostaditas sabe bien buena maría celaya hola hermosa este y pues tiene uno que aprender a a cocinar yo te voy a decir les voy a decir algo yo este hay muchas comidas que yo todavía todavía hasta ahorita ignoro todavía no crean que soy una mujer experta no 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 yo lo poquito que me he enseñado me lo he enseñado este a cuando yo este me iba con mi suegra yo me miraba como mi suegra hacía de comer y yo nomás le echaba ojo y y ya yo le decía a mi suegra fíjese suegra que si usted le hubiera echado esto y esto y le hubiera sabido más rico para la otra le ponemos y ya para la otra vez que hacía otra vez la comida le echaba y sabía tan rico entonces me dijo ella una vez sabes que tú vas a aprender muy muy rápido a cocinar mija tú eres muy lista y si yo muy rápido empecé a a cocinar guadalupe ramírez saludos carmelita paz familia gracias hermosa guadalupe ramírez un saludito hermosa y este y si amigas yo si yo la vi en lista o cuando iba a la casa de alguien de mis amigas las veía como cocinaban y yo no les preguntaba nada ponía me echaba ojo y ya yo le decía oye hija te ayudo a hacer algo pues sí me gustaba mucho este acomedirme y ya mira pues mientras yo hago esto tú haces esto órale pues y ya andamos nos poníamos entre las dos en los ángeles tengo tenía una amiga que vivía allí en los ángeles que se llama éramos bien cuatachonas con ella andábamos en los ángeles donde quiera con ella en los ángeles con los niños andábamos yo y ella pero hecha la mocha en la mañana nos íbamos a casa de unas amigas nos tomábamos el café o desayunábamos y luego ya nos íbamos a la casa y decíamos ey este mientras tú te pones a hacer que así yo también me pongo a limpiar y a la a las tardes vamos a cuidar a los niños y de ahí vamos a tal pate y así andábamos así que a veces cuando yo acababa más temprano iba y le ayudaba a ella a limpiar o cuando acababa ella más temprano ella venía y me ayudaba era una amistad tan hermosa Julia López a mí me encanta cocinar Doña Carmelita nada más que llego bien cansada del trabajo y a veces ya me da flojera pero casi todos los días cocino Julia López es lo que yo digo hermosa que una mujer este lleva mucha chinga porque todavía que va a trabajar tiene que llegar a cocinar y pues ni modo dice Perla yo también aprendí a cocinar con mi con mi suegra cada cada que venía de visita yo estaba echando ojo a lo que preparaba es que así es así es Perlita hola señora Carmelita que hace Raúl Guardado este pues nada aquí platicando este aquí ya cociné unos una carnita con opalitos jitomatitos cebollita cilantro chile verde y que rico Claudia Carmelita ya hay un hay una comida que no le gusta por ejemplo a mi no me gustan las opciones y mushrooms que ahorita este Claudia fíjate que a mi a mi también no me gustan las los como se llaman en español esas cosas se llaman los mushrooms se llaman este ay como se llaman bueno el chiste es de que a mi no me gusta este los camarones a mi los camarones si me gustan pero es muy raro muy raro que yo me coma que yo coma camarones yo te voy a decir algo este se llaman champiñones a mi los champiñones no me gustan no me gustan para nada mis hijas a veces cuando encargan pizza este traen champiñón y yo se los quito todos y a ella les encanta los champiñones a mi no me gusta los camarones la única manera que me como los camarones puede ser a lo mejor si hago un cóctel de camarones quizás me lo puedo comer o o o así cuando los veo que los los están arreglando que veo que los están limpiando si si no menos yo no menos no los hongos ah se llaman hongos ah ok no 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 te pas te pas por qué ay que tonto eres pues así quédate ahorita te voy y te cambio ok ok pues elena rojas hola señora saludos a su familia es la mejor donde vive su familia es la mejor gracias elena rojas yo vivo en san benardino california mija a mi me encantan los camarones a la diabla bien picosos y el hotel de camarón hola carmelita hola carmen valencia yo soy muy delicada amigas de mariscos no me gusta casi nada lo único que si me puedo comer bien a gusto es el pescado dorado ay a mi el pescado dorado y cuando tiene mucho ajo a mi me enyervan con el pescado quiero que sepan nada más la mojarra no de otras un chato que un chato a ver que es lo que quieres un chato no no un chato eh un chato un chato un chato ¿en dónde? chato 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ok, ok, antes de ir a mi mamma, hazme un par. ¿No? ¿Listo, la mi mamá y ahora quinta? ¿No? ¿De qué va a quedar? ¿No? ¿Campas? 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 que no le podía entender a mi niño que me decía pues que me dice, que me dice y me dice que quiere bañarse dice que se quiere bañar mi bebé, verdad hijo ya Elena Rojas hola ya ahorita Pipe Ars nopales con carne si, si Pipe eso fue lo que hice con carnita y este y tomatito y cebollita Sofía Garza pues si mi hija, si quedo bien rica y allá en la hielera de afuera tengo unos frijolitos que ahorita los voy a freír mis hijos casi no se los comen de la olla dice yo los mariscos no los como en restaurante son muy delicados prefiero limpiarlos y hacerlo yo porque un marisco en mal estado es muy peligroso si es cierto Perla quizás también por eso a mi no me gusta deja hijo hazte no estés dando lata te voy a mandar a dormir este fíjate que una vez yo recuerdo que yo creo que por eso yo le agarré mucho mal idea a los camarones también una vez una de mis hermanas estaba con los camarones y yo pienso que los camarones estaban pasados yo no sé que pasó el caso que ellas estaban muriendo y yo dije no yo si no preparo yo los mismo los los deja hijo si yo me como unos camarones el día que ustedes me vean a mí comiendo camarones es porque yo los preparé porque así yo puedo saber cómo en qué estado están los camarones Maggie López hola acabo de encontrar aquí en YouTube gracias Maggie López ojalá y te guste mi canal chula pues aquí estamos platicando un poquito deja hija un poquito este ojalá y este vean mis otros videos si te gusten te suscribas mija y este y pues mira ay por favor este ayúden bienvenida bienvenida Maggie Carolina Mejía hola momentos con Viviana saludos a todos los del chat hola hermosa y este y así pero si mi hermana se puso bien mala con unos camarones que se estaba comiendo el doctor le dijo que que probablemente los camarones ya no este ya no servían ya estaban este echados a perder por eso fue que ella se puso bien mala les vieron que hacer lavados en el estómago para para que no se para que su infección que tenía en el estómago no se le regara más y si hay que tener mucho cuidado con eso porque es muy es muy malo amigas es muy malo este pues yo me estaba tomando un cafecito pero que creen que ya no se me antojo ese cafecito el iced coffee ay ahorita 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 dije y yo mejor me voy me voy a tomar mi vinito pero me voy a sentar un ratito con ustedes porque ya lo que yo voy a hacer es una cosa muy rápido chicles chicles que te bajes de la mesa bájate de la mesa tápalo ya a ver ya está saludcitas amigas ay que rico vale ya ya saludos hola saludos momentos con vida ya le estaba esterneando con su copita si Perla ya tenía este ratito que no este que no me echaba mi copita es que lo que pasa déjenme decirles el día de la del cumpleaños de Abelina este Eduardo el amigo de mi de mi esposo este vino y nos hizo nos hizo una tomada ay estaba tan rica ay que rico estaba esa tomada deliciosa me aventé como unos dos y luego después vino el hermano de Luis mi yerno deja deja con eso no juegues vino y este hizo piñas que piñas coladas me aventé como otras dos más y luego después Luis el de Abelina hizo también otra otros batidos también y estaban tan sabrosos pues ahí me aventé ya andaba como la araña aquí enfermita doña carmelita rece por mí yoyis que tienes mi chula que te pasa ¿qué te pasa? soy yoyis yoyis te aventó mi nieto un besito ojalá y que estés bien mi chula ojalá y que estés bien eva carmel así nos alcanzaste otra vez aquí ah anamelo tan lindo yoyis gracias perla salazar yoyis yoyis dile yoyis 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 quédate eso de la boca hijo quédate eso de la boca pues ya les digo amigas y ese día este entonces pues ya andaba yo no no andaba fíjense que a pesar de que me aventé como unos seis o siete tragos no andaba bien a gusto bien contenta este todo todos andábamos bien felizotes la quinta vanessa se aventó como unos dos o tres como unos dos o tres tomadas también bien a gusto a la velinita también ya el último ya también andaba con media mariadona y este y no todo todo bien bien a gusto luís ese día creo que nomás se tomó una o dos creo no me acuerdo eh y y no pues ya dije no pues ya me tomé las que me tenía que tomar en la semana así que ya mejor mejor no no me tomé ya nada y por eso hasta hoy me estoy tomando mi traguito a ver vamos a ver Karina T saludos hermosa n t n tusa n tusa no sé qué pero bueno saluditos mi chula hasta kentucky kentucky o algo así un abracito saludos gracias por estar aquí conmigo con nosotros y almin gonzález sola hermosa que te calles eva cariñosa y yo soy muy cariñosa y me pongo a cantar pues sí también se vale pues que tiene yo lo que tengo cuando yo ya estoy un poco mareada este me da mucho por estar a risa y risa y por estar hable y hable y hable porque puta la vida como me gusta hablar a platiqui platiqui yo no sé de dónde me sale tanta platica dios santo y luego ya cuando ya estoy media más para allá pues empiezan las canciones y luego ya que estoy canta y canta y canta de repente me agarro llorando y no 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 yo no sé tomar yo soy un desastre tomando juana juana juarez buenas tardes señora carmelita que dios la bendiga saludos a su hermosa familia gracias juana juarez muchísimas gracias mi chula díos a su hermosa ya no está ya no está estirando eso dice justo lo que me recomendó el médico cariñosa y cantante y cantante yo no sirvo ni para tomarme una triste cerveza ay perlita por qué oh pues me iba a ir en vivo pues no te vayas mi chulo porque aquí está tu jefa aquí está tu jefa de jefas cariñate ja 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 yo creo que si somos dos carmelita bien platicadoras cuando tomamos unos tragos así es cariñate ya tengo mucho que no tomo este y este mi esposa ya me ya me ya me conoce cuando ya ando media entre liñas ya cuando me oye que estoy a platiqui 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 no le digo pues hazme caso te estoy hablando dice pues te estoy haciendo caso vieja y dice andas pedillada suel ya sabe que no estés de travesuriento hijo tienes que portarte bien ok no me gusta nada de cerveza y mucho menos vino no me gusta el sabor ah bueno pues respetos pero yo quiero que sepas amiga que yo casi no casi no me gusta la cerveza para nada la única manera que me la tomo es como en michelada o que ponga un montón de costas así ricas pero tampoco no me no me gusta cualquier cerveza si tiene que ser modelo tecate y es la única manera que me la puedo tomar y con limoncito y así pero solo así no uno y otra cosa no me gusta tomar tanta cerveza nomás me tomo de dos de una a dos cervezas nada más porque ya siento que la otra ya no me entra gracias maría porra gracias hermosa hola señora bonita feliz martes cecilia gabriela garcía gracias chula deja deja este gracias hola como estás más que trato de que tomar nada más no me entre en la garganta oye perlita y si te tomaras un traguito de vinito tinto está más bueno más suavecito porque el vino tinto siempre es bien suavecito y aparte déjame decirte amiga que tomarte una copita todos los días según dicen una copita de vino tinto de las mañanas en ayunas dicen que es que es muy bueno eh yo este como te digo este no soy tampoco no me gusta mucho el vino a mí no me gusta mucho el vino este este vinito como ahorita este como está bien suavecito bien rico este si me lo tomo pero no tomo tanto tampoco me tomo una copita o dos y no más lina mandas un saludo carmelita lina algo así un saludito chula un saludito lina si así es dice lucy jael carmelita soy su fan número uno gracias lucy gracias gracias hermosa y el tequila carmelita cuál le gusta el tequila pues fíjate que no sé no sé cuál me gusta te voy a decir por qué porque casi nunca los tomo no no los tomo pero quiero que sepan también a mí carmelita mándeme un saludo momentos con viviana un saludito hermosa este fíjate que acabo de probar uno el día de la del de el día del cumpleaños de abelina y quiero que sepas que me gustó tanto y te lo voy a enseñar este tequila el gimador quiero que sepas que me ha gustado tanto porque es bien bien suavecito está bien suavecito ese tequila me gustó mucho el gimador el día que lo probé dije wow ese está bueno este carmelita la le comento el compa que le lleve a los niños para afuera para que los lleve al parque y si carmelita le le al compa hola compa carmelita que vino es el mejor pues mira mija no sé cuál es el vino el mejor pero para mí el gimador está muy bueno te lo recomiendo ese está sabroso a mí me me encantó afuera ahhh qué qué pasó mi papá quiere que a niñas niñas que tengan menos al al parque no hija a ver déjame ver qué dice luisito ok vamos a ver qué dice luisito espérenme un segundito mis amores así ahorita yo vengo no me tardo nada déjame qué quiere luisito qué qué pato mamá 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 ¿tú vas a dejarse pato? ok pues cállate porque no le gusta mamá ¿qué están mis zapatos? yo te voy a saber allá 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 están arriba a ver a ver a ver a ver a ver a ver wait wait for me sonny wait for me I need a shirt come on go grab them tío hold on I'm not gonna wipe you don't see these shoes carolina hoy están los shoes de carmel hoy estaban en la cama ok oh es que dice luisito que se quiere llevar a los niños al parque lina tu abuelito se llama carmen también carmelita dejen mande a ver vamos a ver a ver cármelo 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 dame tu pie let's go let's go Gracias. 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 Bruno Cuevas Hernández. No sé por qué entré a este video que Dios los bendiga a ustedes y a su familia. Gracias, Bruno. Gracias, Bruno. Pues aquí estamos un poquito enseñando de lo que hacemos diario. Convivimos lo que vivimos. Es una, a veces estamos muy divertidos. Hoy a veces que estamos un poquito medios, calmaditos. Como ahorita yo soy un poquito calmadita, pero cuando se juntan todos mis hijos, es de pura risa. Así que ya ahorita me quedé sola. Nomás mi esposo está dormido porque él llegó en la mañana. Llegó como a las, como a las, yo creo que como a las nueve. Llegó, se fue al gimnasio, llegó y se puso a dormir. Y luego ya se vuelve a levantar como a las siete y ya se va a trabajar. Así que ahorita está trabajando dos, dos horarios. Pero, este. Oh, sí, cierto. Estábamos hablando del tequila, ¿verdad, amiga? Este. Pues alguien comentó que un tequila que se llama el 1-800. A ver. Déjame checo. Ah, no lo veo. Pero hay que lo vuelvan a poner otra vez. Pero este, bueno, lo que yo les iba diciendo. Ese vinito, ese tequila que yo les digo, el, el gimador. Está bien bueno, bien suavecito. No es un vino fuerte. Está rico. Sí, pues fíjate, Perla. Sí, gracias a Dios, este, mi viejo me ha salido bien trabajador. Bien, bien responsable. Este, recuerdo cuando yo me junté con él, siempre me decían, mira, que tienes que dejarlo porque te va a, te va a dejar morir de hambre. Y que él no es una persona que le gusta trabajar, él, 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 él nomás le gusta llevarse la tiquirisi. Sí, y que quién sabe qué, y él me decía, no les hagas caso. Yo, cuando yo tengo una responsabilidad, yo sé que tú ya eres mi responsabilidad, yo, yo me voy a ser hombre. Y yo me quedaba, oh, my God. Pero mira, gracias a Dios, este sí fue. Dice Graciela Luque, Luque, Carmelita, buenas tardes, platíquenos una historia, una historia chistosa que le haya pasado. Oh, don Julio Blanco, se sabe muy rico. Mmm, qué rico. Este, don Julio, feliz martes, Carmelita. Katy Fernández, hola, mija, feliz día, un día muy hermoso que amaneció ahora. Griselda. Don Jesús, Jesús, les cayó la boca a todos. Así es, amiga, así es, amiguita. Perla, ella, él, este, ya cuando vieron que mi viejo se hizo bien, bien, bien responsable, hasta hoy día siguen diciendo que mi viejo ha sido bien responsable. Y gracias a Dios, sí. Bueno, algo chistoso que a mí me pasó una vez, no sé si ya una vez les conté, no sé, pero se los voy a volver a contar. Una vez, este, eh, tenía a Luisito chiquito. Tenía, qué sería, estaba, tenía días de nacido. Yo creo que tenía como unas dos. No, 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 no miento. Todavía no tenía Luisito. Este, andábamos con mi viejo un día en, 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 en la tienda, en la Marshall, no, la Marshall, en la Marshall. No sé si era en la Marshall o era en la, en la, en la Sears. No sé si era en la Marshall. Había, en la Marshall había un, este, este, tengo tierra. Había un, este, ¿cómo se llama? Había un espacio donde había unos sillones para descansar, para la gente que ya se cansaba, ibas y descansabas. Y cuando entramos, yo había visto ahí en el, en el lugarcito ese a un americano que estaba sentado y, este, estaba tan guapo, bien guapo que estaba y bien musculoso, bien unas piernotas que tenía y atraya chor y estaba sentado ahí en el sillón. Y cuando entramos y yo lo miré, le dije a mi viejo, ah, mira, le digo, tú vete a ver a la, la, la ropa de hombre y yo me voy a ver la de mujer. Ah, está bien. Entonces, donde él estaba sentado, yo le di toda la vuelta acá por enfrente, para verlo de enfrente. Y había unas racas ahí que eran, era, tenía ropa. Y mi viejo, él pensó y dijo, esta cabrona se fue a darle la vuelta al, a la, a la ropa, para estar viendo yo creo al viejo. Pero ahorita vas a ver. Y yo agarré y llegué bien confiada, yo pensando que él andaba ya en la ropa de, de, de los hombres allá. Y que abro yo la, la rajita así, para ver la ropa y que veo. Y yo bien elevada viendo al, al, al hombre cruciándolo, diciendo, mira nomás, qué hermoso hombre. Bueno, estaba exageradamente hermoso ese hombre. Y yo bien elevada viéndola, cuando de repente que me llega por atrás mi viejo y luego que me hace, ya pues. Y yo, ay, qué susto. Me asustó tanto. Dije, ay, qué susto me sacaste. Dije, qué chingada estás viendo pues. Pues, mejor métete para allá para adentro y míralo. Y yo estoy viendo la ropa, sí, y estás viendo la ropa ahí clavado. Ay, mi amiga, me sacaron, me sacó un susto. Tremendo. Y ya, no, no, no pasó nada, ¿verdad? Y ya después mi viejo estaba risa y risa y risa. Dice, qué pinche, o sea, ¿sa queda? Digo, sí, sí me asustaste, esmenso. Dice, pero oye vieja, no la despistas. Oye, tú bien clavada viendo allí, por, por ahí, abriendo allí. Y han de haber dicho la gente que te veía, mira esta mañaca. Y yo, ay, no es cierto. Y yo bien asustada. Eva, fíjate que no, no, no soy celosa. No soy celosa. Yo pienso que si veo algo anormal, sí soy celosa, pero menos no. Sí, Vicky, me agarró con las manos en la masa. Ay, soy Mendoza. Pero qué bárbaro, así era en cara piernota, mira, mija. Un músculo, no, 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 tremendo, no, hombre. Era un hombre tremendo, quiero que sepas. Este, yo pienso, mira, yo pienso, antes también yo era celosa. Antes, cuando tenía, todavía cuando de Lisa estaba chiquita, todavía yo era celosa. Pero mi marido era más, uh, mi esposo, era súper, súper, súper celoso. Si íbamos a, si íbamos a, a este, a un lugar, yo tenía que ir con la cabeza agachada, porque si volteaba y veía a alguien, ¿qué, te gustó? Digo, si te gustó, puedes saludarle, puedes hablarle, no sé qué. Oh, my God, el señor. Pero sí era bien celoso. Yo sufrí mucho con mi viejo al principio, porque él era muy celoso. Y la única manera, yo decía, pues, ¿cómo lo hago cambiar? ¿Cómo lo hago cambiar? Entonces, lo que yo hice, dije, ya sé. Yo voy a hacer lo mismito que él hace. Cuando, tal vez es el mesel y yo lo voy a hacer peor todavía. Y sí, así lo hice, y santo remedio, a él se le fueron los celos, amiga. Bueno, ahora es celoso, pero no es como, como era antes. Ahora, si yo, por ejemplo, empezamos a vacilar, este, y empiezo a vacilar así con a alguien, él luego se pone celoso. Dice, ah, sí, pero este. Y en el otro día, ¿cuándo fue el, el domingo? El domingo le dije, nos invitó Luis, el día, mi Avelina nos invitó a, a ver una movie. Y le dije, pues, vamos, ¿qué tiene? Pues, sí, sí. Él no quiso ir, y yo, no, no, ya no voy. Ah, bueno. Pues, yo me empecé a arreglar, me arreglé, y ya cuando ya casi iba a venir Luis, me dice, ¿qué pues? ¿Ya estábamos listos? ¿Me puedo ir así como estoy? Y yo volteé y me le quedé oyendo. Le dije, ¿vas ahí? Dice, pues, sí, ni modo, que me voy a quedarme aquí solo. Le dije, pues, eso es lo que tú quieres. No, yo sí quiero ir. Ah, bueno, pues, ahí vamos. Llegamos, allá al, al, a donde fuimos, porque era por carro. Y estaba el security ahí, y se nos olvidó. Pues, no, 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 nos acordamos que, cuál lugar era para, para ver la movie. Y nos regresamos para preguntarle al security. Estaba el security allí. Y se acercó, hey, security. Ya se acercó. Oh, ¿qué pasó? Ya le empezó a decir mi viejo, no, pues, es por tal lado. Ya se retiró mi viejo y le digo, ay, pero nunca, o sea, yo lo dije sin ninguna malicia, ¿verdad? Dije, ay, pero qué security tan más hermoso. Qué guapo, simpático está ese security. Oh, si quieres, te bajo y lo acompañas allí. Si quieres, yo te bajo. Ay, estaba tan enojado. Digo, relájate, relájate. Nada más te estoy diciendo, ¿no? Pero si quieres. Ay, no. Eh, sí, es cierto, Eva. Fíjate que, ahí es lo que yo le digo a mi esposo, le digo, tú no te debes encelar. El que yo le diga a una persona que es guapo, no quiere decir que, ay, ya voy a, le voy a lanzar o algo. Simplemente estoy admirando algo que está bonito. Digo, igual que tú. Tú cuando vas en la calle y miras a una mujer que está bien bonita, tú ni siquiera la despistas. Tú sí, tú sí no. Mira, tú voltea, la miras y la vuelves a ver y luego todavía volteas a verme a mí a ver si te estoy viendo. Yo qué te voy a decir, le digo, si, si, si es algo que tú estás admirando, le digo, así igual tú, no te debes enojar. Mira, enojate cuando vea que ande tocando, que ande acá de payasa. Hermalé, hola, chula, hermosa. Gracias, gracias, hermosa. Hermalé. Hermalé. Qué bueno que te haya gustado, Bruno. Pues este, así les digo, amigas. Y él, pues, es que a veces al hombre le gusta hacer menos que le hagan, ¿verdad? Así es, momentos con, con la, ¿qué? Con Viviana. Es cierto, fíjate que es algo muy natural, pues. Uno siempre debe de, uno siempre debe de admirar lo bonito. Uno siempre debe decir, pues es la verdad, pues mira qué bonito está, ese hombre está hermoso. O igual que una mujer, una mujer, hasta uno mismo dice, uno, mira esa mujer, qué bonita está. Y eso no quiere decir que ya lo está diciendo uno con mala malicia. Así es, Eva. Así es, así que, ay, pues hay que disfrutar. ¿Qué se les quita con que le digamos a alguien? Ay, qué precioso, qué hermoso eres. Igual ellos también, que lo digan, las veces que lo quiera que tienen, no se les va a quitar nada. Pero yo también tengo un hijo muy celoso, quiero que sepan, ¿eh? Luis, ahí no lo vean, el cabrón es celoso. Allá a veces, este, estamos vacilando, y este, dice el viejo así, le, no sé qué dijo, para que se quede con el, con el Sancho. Dice Luis, ¿cuál Sancho? Nada que ve, que, que, que pase eso para que veas, ¿cómo lo voy a, los voy a matar a los dos? Le dije, no, mijito. El día que pase eso, no voy a estar al lado tuyo, me voy muy lejos, donde tú no me veas. Ah, sí, ah, sí, se pone bien bravo. Sí, es, es, este, es celoso, Eva. Mi niño, este, es muy celoso. Sí, hay a veces que estamos platicando, y a veces, delante de mi esposo, le digo, oye, viejo, ¿te acuerdas de aquel plano en que cuyo cuapo estaba? ¡Apá! ¡Venme a que se calle! ¡Ah, pues déjala, le dice! ¡Ay, no! Sí, ¿verdad? ¡Patty Rey! ¡Hola, buenas tardes, chula! ¡Hola, cómo estás, preciosa! ¡Ay, Eva Cárdenas! Déjame decirte que cuando uno tiene un marido celoso, uno sufre bien mucho. Yo te voy a decir algo, yo, sinceramente te digo, yo sufrí mucho con mi esposo cuando era bien celoso. Mmm, tú no sabes todo lo que yo sufrí cuando, por sus celos. Y este, y la única manera era de hacerle yo lo mismo. Yo le hice lo mismo a él de celarlo y santo remedio. A él se le quitaron los celos. Yo creo que si hubiera sabido que esa era la solución, hubiera hecho muchísimos tiempos antes. Es que sí, dice, pero creerán que a Mus 44 voy a andar con cosas. Ay, mija, pues, no, porque uno, te voy a decir algo. Es que uno no piensa, uno no piensa como ellos. Uno, no sé, uno no tiene tan, no tiene el valor como de, vamos a decir, como de hacerlos tontos, ¿verdad? Uno la piensa muchas veces, la piensa para poder hacer una cosa y ellos no la piensan. Ellos cuando le van a poner el cuerno a uno, no piensan ni dos veces. Ellos se dejan ir por el, por eso. Pero no piensan en si le van a hacer daño a uno. No piensan en todos los años y lo que ha pasado con uno. Ellos no piensan absolutamente nada. Ya cuando la cosa pasa es cuando ya después piensan, y por qué lo hice, pues, por qué, por tonto, por qué no piensaste. Y una mujer no, una mujer no se atreve a hacer este tan fácil. Bueno, hay mujeres que sí lo hacen, ¿verdad? Pero esas son las mujeres que ya les gusta andar de birriondas. Pero una mujer, este, seria, no, no hace eso. Edith Mesa, Carmelita, le platico que yo después de 25 años de casada me separé de mi esposo. Ahora soy feliz sola. Edith Mesa, pues, puede ser, mija, ¿verdad? Cuando no hay química en tu pareja, nomás, ¿no? Pues, no, 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 no viven a gusto. Y yo pienso que es mejor así porque, ¿para qué lastimarse uno y otro? Yo, por lo menos, este, mis primeros años con él, yo sí batallé mucho. Pero yo también ya estaba pensando en que a lo mejor esta relación entre él y yo no se iba a dar. Yo dije, yo no voy a aguantar más. Yo pienso que esto hasta aquí llegó. Pero gracias a Dios, él, este, él me, me dijo, no, 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 no. Yo voy a cambiar, yo voy a ser totalmente diferente. Y gracias a Dios, sí, sí cambió. Ahora soy la mujer, soy la mujer feliz porque tengo mi rato, si no digo que no. Tengo mi rato de que, como todo matrimonio, que nos enojamos, nos decimos de lo que nos vamos a morir. Pero sea de unas palabras, como te digo, no hirientes, pues. Porque también a veces las palabras hieren mucho a una persona. Así que cuando uno se pelea, uno debe de saber qué es lo que estás diciendo y qué es lo que vas a decir. Porque una palabra de esas te puede llevar a la, a la, al final. Yasmín González, yo también, Carmelita, así lo digo a mi esposo. Y se calma porque yo le digo, tú sí te puedes encelar y yo no. Así es, amiga. Cuando, cuando funciona una relación es mejor la separación. Cuando no funciona, así es María Espinosa. Cuando no funciona una relación es cada quien por su lado. Así es, amiga. No hay matrimonios perfectos. Todos tenemos, tenemos este, pues pleititos. Dice Rocío Ramírez, yo pienso que si, que si realmente no quieres seguir con tu pareja, es mejor decirle, seguir con la pareja, es mejor decírselo. A veces es mejor para no hacernos daños. Muchos solos saludos, Carmelita. Así es, Rocío. Es mejor hablar con la verdad porque así, este, mira, con mi Elizabeth, este, yo siempre he hablado con ella. Siempre le he dicho que, que cuando ya no quiere estar con su pareja, este, ella tiene que separarse en buenos términos. Porque también, este, estar así como peleados y estar en dime y te diré, que tú fuiste, que no, que tú, que la, y que el niño, que sí, que no, que el mío, que no, que es tuyo, que si me das o no me das o no sé. Yo creo que eso es un problema muy grande. Entonces, gracias a, a esto, este, Elizabeth, tiene muy buena relación con la papá de los niños. Lo M. Gómez, gracias. Yo también he sufrido mucho por los celos de mi esposo. Hubiera de hablar más de este tema. Araceli, sí, mira, Araceli, este, había una persona, nomás que no me acuerdo su nombre, este, Ella quería que tocáramos este tema desde hace mucho. El problema era de que no podíamos, no podíamos, este, Tocar este tema porque quería que ella estuviera aquí, pero al ver que parece que ya nos entró, Ya no se metió al, 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 al video. O sea, aquí, ya no, ya no, ya no hablamos de este tema, pero sí tocamos un poquitito de este tema. Mari Cortés, hoy, mija, hoy hice carnita con opales, jitomatito, cebolla, cilantro, chile verde. Bien rico. Veintiocho años, veintiocho años, veintiocho años son muchos, mi chula. Y yo pienso que, que sí, ya, ese matrimonio ya tiene mucho, mucho tiempo y, y ojalá y que Dios siga bendiciendo ese matrimonio. Porque veintiocho años no es tan fácil de llegar a un matrimonio, quiero que sepan. Este, ah, yo pienso que cuando ya un, déjenme decirles, cuando un hombre es celoso, llegan a los golpes también. Este, llegan a los golpes. Al principio, mi esposo y yo, este, empezamos a, sí empezábamos ya, irnos a los golpes. Pero, un día vine y le dije a mi suegra que lo que él había hecho, mi suegra lo agarró y se lo chingó, quiero que sepan, eh. Lo regañó y así de grandote le dio sus fregadazos, le dijo, a ella no la vuelvas a tocar. Entonces, los celos llegan muy lejos, amigas. Por eso, ustedes nunca deben de permitir que un hombre las llegue a tocar. Porque de allí los niños empiezan también ellos como a, como a traumarse. Entonces, es algo, es algo muy, es algo muy, hay que poner mucha atención en eso. Este, miren, he, he conocido gente también que han tenido muchos problemas, han tenido muchos problemas y si hay algo que yo odio es oír a los niños llorar por un pleito. No, hoy no, yo los niños no, yo no. Yo pienso que deberían de pensar bien cuando están peleando con su pareja, en que los niños no escuchen sus problemas. Porque luego los niños empiezan a crecer y ellos lo llevan muy en la mente. Llevan muy en la mente, este, todo ese problema. Entonces, yo pienso que, que hay que ser un poquito más reservados por, por los niños, ¿verdad? Y pues también ya total, cuando una pareja ya no vive así bien, que viven peleando todo el tiempo, hiriéndose y, y diciéndose montones de cosas. Yo pienso que esa relación ya no, ya no se da, pues. Es mejor que cada quien agarre su camino y pues, que Dios los bendiga, ¿verdad? A cada uno. Este, porque también habemos, o sea que, también en una, en los hijos nosotros incluimos mucho las mamás. ¿Verdad? Este, darles buen ejemplo a los hijos. Porque dice el dicho que como, como lo que uno ellos, los que, lo que ellos miran, es también ese es el hilito, el hilito que ellos también van llevando. Así que, hay que darles buen ejemplo a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Verdad? Dice, ah, Mateo, tú, duré diez años de matrimonio y mi esposo siempre me, se lava, de, demasiado no me permitía hablar con nadie. El año pasado descubrí infidelidad y le dije adiós, le, aguanté solo, solos por una, solos, pero una infidelidad no. Mateo, hiciste muy bien. Yo también he siempre dicho que una infidelidad no se perdona, porque uno les puede aguantar todo lo que ustedes quieran, maltratos, maltragadas, no sé, un montón de lo que quieran. Pero yo pienso que ya una infidelidad ya no, ya no. Eso sí, ya no. Los hijos son el reflejo de los padres. Así es, María Espinosa. Así es. Entonces, tenemos que darles buen ejemplo a nuestros hijos. Y, desgraciadamente, mucha gente, este, ah, no sé, como que se les está, se les está olvidando lo importante que, que a veces son los hijos. Pero bueno, cada mundo es una, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Dice María, María, Marisela Arias. Yo me acuerdo ver a mi papá y a mi mamá peleando. Yo me asustaba mucho. Saludes a mi amiga, marica. Es que sí, Marisela, este, sí se asusta uno. Mira, yo también, en mi casa, mi papá, este, le pegaba mucho a mi mamá. Eh, mi papá cada rato nomás se emborrachaba y luego, luego agarraba a mi mamá puros fergadazos. Y, pues, nosotros lo único que hacíamos, este, tratábamos de quitarle, pues, a mi papá, a mi mamá. Pero, pues, uno chiquillo, pues, no, no podía. Pero ya cuando estuvimos grandes, ya, este, pues, fue más diferente porque ya no dejábamos que mi papá le pegara. Y aún así, este, todavía, me acuerdo que una vez, este, yo le había dicho a mi mamá que si me dejaba ir a verla, yo en aquel tiempo veía la novela de, de Los Ricos También Lloran. Y recuerdo que yo le había dicho a mi mamá, mamá, ¿me dejas ir a ver la novela? Me dijo, mira, ve y fíjate si viene tu padre. Si no, pues, ¿te vas? Pues, yo no lo miré. Yo me fui. Apenas me acababa de sentar cuando oí que me gritó mi mamá. No, pues, ya. Ya, mi papá ya me estaba esperando con el cinto. Porque a él no le gustaba que él saliera en la noche, que me viera en la calle. No, no le gustaba. Y mi mamá, pues, para que no me pegara, pues, ella se metió. Y al momento que yo entré a la puerta, mi papá me tiró el cintarazo y el cinto le pegó a mi mamá en el estómago. Y mi mamá estaba embarazada. Y, este, y le pegó a ella. Y entonces, él trataba de pegarme y ella se metía. Decía, no, a mi hija no le vas a dar. Y a ella no le vas a pegar. Entonces, todos los chingarazos se los daba a ella. Entonces, pasaron como, como unas dos o tres semanas y mi mamá empezó a aliviarse. Y, pues, cuando el niño nació, nació con una bola así. Acá en la espina dorsal. Pero parecía gelatincita. Se le movía toda, toda, toda así. Una bola. Yo creo que a mi papá le ha de haber pegado a la criatura con el cinto. Y, no sé, a lo mejor la espinita dorsal se le ha de haber pegado al niño y, pues, se murió. El niño se murió. Eso, Pati. Y, este, y es lo que yo les digo a ustedes. Yo les digo a mi mamá. Yo siempre le decía a mi mamá. Mamá, ¿pero por qué tú le aguantaste tantos regalos a mi papá? Mi mamá siempre decía, ay, pues, por ustedes. Por ustedes. Uno nunca debe de decir que por uno. Cuando uno ya no quiere estar en esa relación, nunca pongas en medio a tus hijos. Esa es una gran mentira. Bueno, en el caso de mi mamá, quién sabe por qué. Ella, este, como ella estaba sola y como tenía tanta criatura, ¿quién le iba a mantener a sus hijos? Y luego vivía en el rancho donde la gente, este, pues, la gente trabaja para ellos mismos, no para darle a la más gente. Así que, pues, ¿quién le ayudaba a mi mamá? Hermano, no tenía. Así que, pues, yo pienso que también por eso le aguantó. Así es, momentos con Viviana. Muchos vivimos esos momentos que eran, eran tristes porque pasaba algo que no, no esperabas, pues, ¿verdad? No, Perla, mi, mi papá siguió con mi mamá, este, mi papá se murió ahí con mi mamá. Mi papá tuvo un accidente en un árbol y de ahí se cayó, se, se murió. Hola, Lili Cruz, ¿cómo estás, hermosa? Y se perdí una, una apuesta como amiga. Le tengo que conseguir un saludo a la, saludo, saludas. Se llama Mónica Galindo. Please, salúdala. Hola, Mónica. Mónica Galindo, ¿cómo estás, preciosa? Un saludito. Y sí, Araceli es triste. Dice, Pati, así mi papá se escondía atrás de la puerta y nos pegaba porque no le gustaba que fuéramos a jugar afuera. Así, así, así era también mi papá. Dice, dice Juana Salas, Doña Carmelita, mi esposo también era bien celoso. Y, y también llegábamos a los golpes, por eso él me ha hecho, me achacó a un vecino que yo andaba con él y fue un matrimonio ese tiempo hasta que se le quitó. Ay, no, qué feo. A mi mamá trabaja mal porque ese me parezco a mi papá y mi mamá se quiso meter con mi novio, que ahora es mi esposo, pero me junté. Cuando tenía 13 años y 17 años ya, vamos para 18 años de matrimonio. ¡Guau, Berenice! Se, ¿tenías 13 años? ¡Guau, estabas bien chiquita! Pues sí, se tragó la de Mónica Caja Lindo. Así eran los papás, no les dejaban a uno ni a asomar la nariz. Así es hermosa. Mi papá siempre cuando, él no quería que nosotros anduéramos en la calle, él nomás volteaba, volteaba y nos veía y nomás con una mirada que él nos diera ya sabíamos que nosotros teníamos que ir para adentro. Así que, nosotros ya conocíamos a mi papá cuando nos daba una mirada. Ya les digo, hermosas. Pues bueno, amigas, este, yo sé que aquí habemos 154 personas y solamente tengo 106 likes. Los invito a que me den un like, por favor. Por favor, si es que les gustó, les gusta mi, mis videos, este, por favor, suba, hay que subir esos deditos. Uno, el camino, veía que, que andaban enojados. Así es, amiga. O sea, antes las mamás aguantaban mucho golpe, infelicidades porque tenían muchos hijos. Así es, Perla. Fíjate que sí es cierto. Mi mamá, en total, quiero que sepas que fuimos, por total, fuimos 16. Y nada más vivimos 8. Pero, este, eran muchos hijos. Imagínate 16 y ya uno con 3 o 4 y ya se anda uno cagando. Imagínate con 16. Imagínate que hubieran vivido los 16. Que hubiera hecho mi madre. Qué bárbara. Pero bueno. Así que, ¿cómo ven, amigas? Bueno, pues, amigas chulas, preciosas. Ya estuve un buen rato aquí con ustedes, platicando. Este, yo sé que muchos de ustedes, a lo mejor, tienen algo que hacer. Gracias, Pati. Gracias. Este, y bueno, pues, yo me despido. Y espero que todas las personas que entraron hoy a mi canal, les sigan gustando, sigan entrando. Este, cada día es algo. Algo para reírse o algo para comentar. Este, ah, claro. Aquí mi Alejandro no me deja, no me deja que me hagan una. Así que, con Alejandro no se juega, amigas. Gracias, Alejandro. Ya sabes. María Ávila, gracias. También ustedes cuídense mucho, mis chulas. Bueno, pues, yo las dejo. Este, mi esposo se acaba ahorita de levantar. Ahorita ya se metió a bañar. Y ahorita le voy a dar de comer. Este, porque él también se tiene que ir a trabajar otra vez. Y este, y pues, gracias. Gracias por estar aquí. Este, estar aquí. Están aquí conmigo. Y, pues, bueno. Les mando muchos abrazos. Y, pues, que tengan una bonita tarde. Una bonita noche. Y cada que puedan, por favor, sonríanle a la vida. Canten, 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 este, no sé, hagan lo que tengan que hacer para que vivan en cada minuto y cada segundo. Porque acuérdense que ahorita estamos. Porque acuérdense que ahorita estamos y al rato somos como el aire. Ahorita van, venimos y ahorita vamos. Así que, que pase buenas tardes, Carmelita. Gracias por este rato de plática tan agradable. Gracias, Perla. Gracias, Perla. Gracias, Perla, por estar aquí acompañándome, como siempre. Este, yo te mando un abrazo. Perlita, hasta allá donde estás, a ti, a toda tu familia. Eh, cuídense mucho. Cuídense. Cuídense mucho porque ya ven que ahorita el tiempo está medio locochón. Así que. Gracias, Jasmine. Gracias, mija. Adiós, Marisela. Bueno, amigas, ahora sí. Les mando muchos abrazos, muchos besos y que Dios me los bendiga. Los quiero mucho. Y gracias por su gran apoyo que siempre me dan. Ok. Nos vemos en otro en vivo. Gracias, adiós y hasta luego.